Fue el pasado lunes 16 de septiembre que Encarnación Espinosa fue privado de su libertad mientras recogía una camioneta para su reparación en el municipio de Ocosocuautla. Su esposa, Rosario Zúñiga, quien acompañaba a Loy desaparecido, fue testigo de cómo sujetos armados y desconocidos se llevaban a su esposo, de quien hasta el momento no se sabe nada. A mediodía le habló el dueño del vehículo y le dijo que si le podía arreglar su carro, pero que estaba ya en Ocosocuautla, que se lo podía ir a traer. Dijo a mí que si lo quería acompañar y le dije que sí y ya nos fuimos a verlo. Cuando llegamos pues ya mi esposo se fue, abrió el cofre y empezó a arreglarlo. Cuando en eso pues llegó la camioneta con estas personas y lo encañonaron y le dijeron que se subiera a la camioneta. Encarnación es mecánico y él junto a su familia vive y trabaja en la colonia Shanká. Ahí mismo fue donde recibió la llamada para una presunta reparación de una camioneta sin pensar que esto lo llevaría a ser víctima de desaparición forzada. El llamado de su esposa es para las personas que se lo llevaron y para las autoridades, pues las horas que han vivido han estado llenas de angustia y desesperación. Es que lo deje libre porque él no ha hecho nada malo, él no se ha metido en ningún pleito ni nada. Y él está enfermo, sufre de diabetes y depresión y pues estoy preocupada porque no sé si estará tomando su medicamento, no sé nada. Para Diario Media Group, Carla Nazar. Gracias. 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 Gracias.